Estoy temblando ¿Cómo están? Se nos olvidó Akira No, pues Es que dicen que aquí no se siente Muy bonito y todo Pero no pasó nada Pues más bien no lo sentimos Ay, no, qué miedo Es que dicen que aquí no se siente Oye, pues traía el chor Yo no me voy a ir encuerada ahí Que te salgas Y yo Me tengo que preparar Que ponerme la mierda Esa madre ¿Pero por qué? ¿Se terminó durmiendo a las 4? ¿O 3? No, eran más de las 4 De la mañana Pasamos una noche Con Bruno No, Uriel ya estaba enojadote ¿No lo escuchaban? Pues yo ni estaba dormida Que si es que así andaba ¿Ah, sí? Sí, en el cuarto Qué buen inicio de un vlog ¿Y tú por qué sabes tanto de la tercera guerra mundial? Soy amigo de Putin Ay, no, no se puede hablar serio con esta gente Ay, gracias mi amor, gracias Toma Ella no le dejó pasar a este momento Gracias Ay, qué miedo doy Ah, me están llamando Sí No, no se puede, no se puede Bruno Te metió el chamuco, ¿va? Ay, no, cállate Ni lo mando en Dios ¿Es papá? Pues ya vamos a alistarnos No, no para ir a desayunar Pues ya nadie Nos vamos a dormir La alarma nos despertó a todos Ok Tú di, tú manda Tú eres el hombre de esta casa Tú eres el hombre de esta casa Pero yo mando Mira Pónselo en la boca Pónselo aquí, mira, así Y ella solo lo agarra Andale, te queda una Dale una Ya estamos listos Para irnos a desayunar Bruno Enseña tu outfit Y este señor Y esta señora Que la están preparando Al que es como tipo francés Que sirven Si así, muy rico No sé Al lado del hotel De la farmacia ¿Bip? No De la farmacia Uno francés Ah, ya sé cuál Sí, sí, sí Ahí mismo en el De la entrada para el hotel, ¿no? Mira, déjanos salimos Porque no agarra el internet Ya vamos a desayunar Después del susto La verdad Sí nos asustamos Porque es nuestra primera vez Experimentando estas cosas No se sintió nada Tampoco para allá Rumbo para el norte Pero 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 Sí nos asustamos ¿Tú te asustaste, Citi? Sí, porque vi que todos salían corriendo Sí, sí nos asustamos Pero Pues qué bueno que no pasó nada Pero Como que sí queríamos experimentar Qué preciosura Qué chulada ¿Qué? Escabas mi carro Claro que no Para él está bonito Ay Ay, le cayó el suelo a la bebé Hijo Ay, no Se ríe Estaba riendo Contigo se ríe Como que le cae muy bien No te conoce Ya llegamos aquí a desayunar Los niños están jugando Y te pago el Bruno 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 Ay, no ¿Qué hice para merecer esto? Shhh, amor No grabas Qué rico, Bruno Ay, sus mangas Sus mangas Qué rico Nuestro café está un poco desagradable La verdad ¿Te gustó tu café? Sí Y qué rico Sí Sí Yo le daba mucha papaya Sí le gusta Claro Gracias Solo es que como Tiene sandía Y A ver Chompas Presumenos tu desayuno Ay, espérate No se enfoca Ay, no se enfoca No se enfoca No me sabes Ahí está ya Uy Qué rico se ve Bartolito Era un gallo Venimos a que Uriel Conozca las instalaciones De un kinder Que ayer yo vine Y las conocí Por accidentalmente Y A ver qué tal nos parece Bueno, le parece Porque a mí No me convence Todavía el 100 Y Pues nada Vamos Acá Ay, perdón Perdonan La maestra Citrali Se está enojando Ya vamos Y ahorita Seguimos con ustedes Pues seguimos en búsqueda De un kinder Para Bruno Porque yo lo quiero 100% inglés Pero acá ¿A ti qué te pareció? A mí sí me gustó ¿Qué te gustó? A mí también me gustó Pero no me convence Que no sea inglés Ey, ¿qué haces? Tienes la mano Tienes la mano sucia Ay, así que pues a ver A ver qué pasa Con el kinder de Bruno Ay, dije no ¿Por qué? No, por los profes ¿Qué te dijo El guardia? Que no podía ¿Cuál? No, pues no sé ¿Cuál era? ¿Y dónde vas? A darle una vuelta Que Bruno se duerma ¿No dijo eso? Ah, perdón A darle una vuelta Platica la historia Del guardia ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué anda haciendo? Sí, me paró Se puso en medio de la carretera Y me dice ¿Qué pasó, joven? ¿Qué pasó? ¿Qué? Pues que no puedo andar Por aquí Digo, ¿por qué? Y es que traigo al niño Que no se quiere Vamos a ir a recoger allá Que no se quiere dormir Que no se quiere dormir Ah, bueno Y empezó a hablar por radio Y me dice ¿Pero qué le dijo El por radio? Y ya Empezó a hablar por ella Es que Es que Si me abre la antuna Que no Que está durmiendo el niño A las 4 de la mañana Sí, sí A las 4 de la mañana Ah, bueno Está bien Pues está pendiente De la mañana Ya Ay, no Y ahorita Mírenlo Ahorita vamos a intentar A ver si se duerme Tan siquiera una media hora Si no Para la casa Ah, no Para el depa Por eso te estoy diciendo Que estás todo Mejor nos vamos Ay, yo nos espero aquí Sí, pues Mejor nos vamos Y ya volvemos otro día Yo nos espero aquí Ya estás aquí O vamos a que te cambies Ya estás aquí, hombre Que necesidad de irte para allá Si le quedó bien Yo pensé que todavía Le iba a quedar grande Nos llegó unos paquetitos De Nike Ay, está bien pesado Ay, mi ramo buchón Ya se está martitando Ay, qué hermosa, mi amor Órale Me parece que Bruno ya Ya está como para dejar La única siesta Que hacía en el día Ay, como que me puse aquí Mucho rosita No me pinté la ceja Ey, loco Mira, se quiere meter A la caja Bruno, no puedes Mira No puedes Dos No puedes No te vas a la caja No te vas a la caja No te vas a la caja No, no, no Porque pensé que me había equivocado No, no, no Tienes la caja No te vas a la caja Cámara Sí Sí Síganos para más tips En TikTok Me siento desnuda, no traigo labial Pues ya vamos a llevar a los chiquitines Al pediatra Uriel se fue a entrenar porque Le tocó entrenar Ay, creo que estoy tapando el A Uriel le tocó entrenar en la tarde Porque pues ayer tuvo partido Y fue a recuperar Nada más Pero nosotros vamos para el pediatra A llevar a estos dos niños Porque Rafaela cumple sus dos meses Y le tocan vacunas A ver si ahorita le ponen las vacunas Y vamos a esperar A que Uriel llegue Porque tenemos en mente Hacerle una bromilla Por ahí A ver si se la hacemos Le vamos a hacer la broma a Uriel De que se nos cae La bebé A ver si se ve bien Vamos a envolver En otra cobija No Vamos a envolver En otra cobija Este Un mono de peluche Y cosas así Y La cámara Yo digo que En esa mesa O acá Allá Porque miren Si la pongo desde aquí Ahí se ve perfecto Pero no es ¿Dónde te la pones de atrás? Nos tenemos que ver así de lado Para simular No, entonces Mejor por acá En esta mesa Oh no Aquí O sea que esto está sentado ¿Aquí? Sí, mira, recarga Sí, sí, mira Aquí se ve todo perfecto Mejor de aquí Tú vienes de ahí O sea, nosotros vamos a jugar aquí Mira que el izanque está aquí Como que lo mete al pie Algarado Vamos a jugar todo Como la rosa para los peluchos Y se Esa Esa Muy bien No tarda en llegar Fue Fue a entrenar Y de pasada Se fue a recoger unos tacos Se vamos a cenar tacos Y Pues solo espero que esto Sí salga bien actuado Porque si no Vamos a valer Que aquí Lo Creo que sí No sé Sí se ve bien Porque la bebé está muy chiquita Mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡La batería! ¡No manches! Ya llegó Vamos a cambiar de Actores En esta Broma El que va a actuar Es Isaac Ya llegan los taquirris Ya llegan los taquitos Ya vamos a cenar No ¿Qué? ¿Y cómo te fue en el entrenamiento? Bien Ya me puse un suelo Pero Fíjate Con el suelo se me quitó el sueño Sí No sé Pues eso era pura Como para recuperar Así Qué bien City ándale Ya vente Andaba bien Como que Así Caído Y así Bueno caído Si no Dos años pues Y ahorita no Vamos pues hay que sacar los taquitos City Ya vente ¿Quién te la dio? ¿Quién te la dio? ¿Quién te la dio? Era uno de los que quedó como Amor saca los taquitos ¿Los tacos? Sí Dale promoción al Fer Que nos lo regaló Otra vez Pues ya vamos a cenar Vamos a cenar ¿Quién tacos del remolquito con papitos? ¿Cómo? Ay no No hagas los cimientos Yo sí lo voy a chocó ¿Quién te la dices? ¿Quién te la dices? ¿Quién te la dices? No Para ser sinceros Estos taquitos Están ricos Y si están buenos Este Son unos taquitos Que tienen Son unos pedacitos De carne Blandita Pero la verdad Que no te gustaron A mí me sorprendieron La verdad Porque Como que no les tenía Mucha fe Y Pues la neta Sí Sí están buenos Sí cumplen su función A mí me sorprendieron Y pues Oigan Oigan Yo ya tengo mucha hambre Pues ahí Y luego Y luego Te voy a presentar un video Se lo quiero Ah ya pues ya Y Pues nada Muy bien Déjense Damos Déjense Damos Y ya Yo no sé Qué me está pasando En el ojo Estaba teniendo con Bruno Porque se ha Estaba despertando En las noches Y Pues ahorita Estaba yo Y lloré Pero pues Fui Lo traté de calmar Ahí Más o menillos Le dije ¿Quieres que te cante? Y le dije Pues sí Y lo puse En la cuna De la bebé ¿Qué vas a sacar amor? Ay Yo ya voy a cenar Ya me voy a servir los tacos Ya tengo que ir A ver No 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 No, 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 no. No, no, no. Como si me hubiera soltado. ¡Ay! Ahora vamos a ver si es que no. De primero no, porque no sabía que traía la niña, después que a mí y yo me quedé. ¿Y cómo no vas a saber si lo estás viendo que la trae cargada? Pues yo estaba acá, pensé que ya se la había dado a City. Y la otra de fiesta también. ¡Ay no, no, no! ¡Ay, así! ¡Ay sí, a poco! ¡Me subí! ¡No manches! ¿A poco va a simular que ahí también con la bebé cargada? O sea que te va a darle tu hija. Si viste que Isaac se tiró. ¡No! En vez de jamar a una orilla, ¿por qué no pasa a Isaac acá? ¡Pues el tío de Isaac, no manches! Y lo voltea a ver allá. Me vería que acaba de subir allá. ¡Ay, ay! ¡Actuación! Y el perro marumo. ¡No manches! ¡Y yo ahí contando las mil historias! ¡Pues también está grabando! ¡Y yo rápido le hacía seis a Isaac! ¡Es que apenas cuando te iba a decir! ¡Se viene este marido! ¡Ay no! Bueno, ahora sí ya vamos a cenar. Nuestro intento de broma. Salió fallida. Es que nos faltó actuación. Nos faltó como... Prepararnos para actuar bien. Tenemos... Y así queremos ir a... Aquí tenemos cerquitas TV Azteca y Televisa. Pues ahora sí ya vamos a cenar. Taquitos en el remolquito. Este... ¡Ay no! ¡No! Me da coraje porque... No, tú me da la culpa. No, yo no tuve la culpa. Sí. ¡Ay! ¿Por qué te volteaste? ¡No! ¡No! Ahora resulta que yo tuve la culpa. Es que no saben actuar. No saben... ¡Ay no! La neta, no, no. Se la bañaron todos. La actuación fue de todos. Y si tú también te soltaste riendo y esas... ¡No mames! ¡Yo me solté riendo cuando ustedes me hacen... ¡Ay no! ¡No! ¡No! Bueno Wanda, hasta aquí el día de hoy. Espero les haya gustado. ¿De qué fue? Ni contaste nada. No sé. Pues es que realmente yo no me asusté. Yo lo que quería era que se salieran ustedes. ¡Ay! ¿Y viste lo mejor para nosotros? Pues sí, no te decías... Yo hasta me regresé por los borraches. ¿Sí? Sí. Me regresé por unos borraches para no traer borraches. Y tú bien campante saliste grabando. Es que yo andaba en pijama en short y no quería salir así. Imagínate. Sí. Pues sí. Pues bueno. Espero les haya gustado. Mira, es que salgo todo el pego. Espero les haya gustado el video del día de hoy. Nuestra primera experiencia en la verdad científica. Sí. Pues la verdad sí nos asustamos, pero... Leve. Qué bueno que no... Sí, leve. O sea, no fue un susto así como de... Leve porque no fue como que... Yo creo que sí me ha empezado a temblar así como que... Sí, sí, sí nos asustamos. ¿Así como? Pues sí. Pues estuvo leve. ¿Y de la broma? No me la creí. Amor, sí te la creí. No me la creí. No manches. Entonces, para empezar, volteé a ver así y lo vi que no lloro y yo dije... No, pues está todo bien. Pero, ¿te valió que Isaac estuviera tirado con la bebé? O sea, ¿cómo no se te ocurrió levantarla o algo? Pues sí, como no lloro... Fue como que... Pues está bien. O sea, no pasó nada. ¿Y que se quedara ahí tirada con Isaac? No había pasado nada. Por eso. Pero, ¿cómo vas a permitir que Isaac se quede tirado aunque la bebé no haya llorado? Y con la bebé ahí en el piso. Bueno, el chiste fue que no me la creí. No me la creí. Sí te la creíste, pero como no lloró... Pues por eso no lloró. Vos, pero sí te la creíste. Ah. Espero todos se encuentren muy bien. Y que estén muy bien todos por ahí en casa. Despíate, Rafaela. Adiós. Nos vemos en el próximo video, en el próximo canal. Y a la misma hora. En el próximo canal. Así se dice. Ya, ya, es que... Hasta luego. Espero les haya gustado. Y sigan viendo y siguiéndonos. Supuestamente se va a vengar, pero no es cierto. No te creo. Ya verás. No te creo. Ya verás. Y tú sí vas a llorar. Bueno, no vas a llorar, pero te vas a enojar. Pero me vales. Nada. Yo no le creo nada. Yo no le creo nada. Toda un ratito. Tú te crees todo. Yo no le creo nada. Así que, pues, nada. Cuídense. Bye.